Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Games Room Chicos, estoy aquí para deciros que el vídeo que vais a ver es un fragmento de uno de los streams que hago en Twitch De verdad, le estoy dando muchísima caña a ese canal y os recomiendo fervientemente que le deis a follow En la descripción tenéis el enlace, así no os perderéis ninguno de mis directos, que prácticamente estoy haciendo streams a diario Y otra cosita más, estaría muy bien que le diéseis al botón de suscribirse y activaseis la campana de notificaciones con la opción de todas De esa manera, YouTube os avisará siempre que yo suba un vídeo nuevo Y nada más, ya sabes solamente eso que quiero decir, así que, dentro vídeo Vale, tengo 14 de estos, a lo mejor puedo conseguir... ¡Oh, mira una moneda! ¡Cronomoneda! ¡Ralentiza todo a tu alrededor! ¡Hostia, cambia el tiempo! ¡Qué bueno! ¡Ojo, eh! ¡Ojete! ¡Cronomoneda! Hace que vaya todo más lento durante un breve periodo ¡Qué bueno! ¡Vamos, necesitan el recono que me dan, sabes! ¡Qué bueno! ¡Está muy bien, eh! Esa arma me facilitó la vida en el reto Es que viene muy bien para el reto Para el reto del... del otro tío Vale, vamos a mejorar armas Veo... es más... creo que es más interesante Mira, mira, está ahora Moon Knight ahí Saltitcles Últimamente Moon Knight está más para allá que para acá Anda excavando para encontrar la ciudad perdida Al final la encuentra, porque... si esto es el pasado Mira, aquí hay otro tío Hablar con los tíos solamente están aquí para cenar ¿Me van a traer el pan o qué? ¡He pedido pan! Hay que hacer lo que tardan Podéis preguntar qué pasa con mi pan ¡Quiero mi pan! ¡Quiero mi pan! ¡Pan! 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 Vale, vamos a mejorar las armas Me está recomendando aquí el amigo Joaquín Que... que mejore la que me acaban de dar Lo realiza todo más aún Vale, pues... yo creo que va a ser lo adecuado Nada más, ¿no? Vale Vale, vamos a probar el reto otra vez Pero ahora con la moneda mejorada Más que nada, porque no sé qué premio te dará el reto Tengo curiosidad yo también Supongo que será oro, ¿no? O algo así O a lo mejor algún... alguna arma que no conozcamos Confirmado Moon Knight es falsensual Vale Con esto, la teoría dice Que no deberíamos tener mucho problema ya De hecho, ya he sacado bastante ventaja Eh Completamente va a ir paseado, tío Bueno, ya no puedo usar más ahora mismo Vamos Quita, tonto Oh, mierda, que retasado Que retasado Vale, en lugar de usarlo en el primer momento Vamos a usarlo cuando me quede poco Vale, que retasado soy Que retasado soy que lo he usado sin querer al principio Vamos a utilizarlo cuando vea yo que me queda... Que estoy cerca de que me pille el barro O cuando veo yo que hay... Que me van a dar una mejora... Vamos, que me van a rellenar la sombra Bien, pero es tonto Debo serlo, debo serlo Espera, ¿no te saltaste una mejora de voluntad o de sombra? No Tengo cuatro Vamos, imagino que me darán pero más adelante, ¿no? Que a lo mejor luego superar el reto este no vale para nada Pero la verdad que es muy divertido La verdad que es chachi Joder, que tonto, tío Porque te caes otra vez Te caes otra vez, tonto Los huevos Es que se me olvida Moverme Vale, espera que Me equivoque de lado La otra vez, tío Bien Bien Poh, mira Te asunto Mierda, me dio Mierda, me dio Vamos a... Es que, ¿sabes qué pasa? Que ya dudo, Joaquín, tío Sinceramente, dudo No te voy a engañar Voy a ir a ver a A la que me compraba las mejoras A la que me vendía las mejoras, en caso de que no la tenga Y yo qué sé Porque yo creo que sí he cogido todas Pero no estoy seguro No tengo nada para venderos, ¿ves? Tengo todo Tengo todo, así que No hay mucho que hablar Vamos a hacer un par de intentos más El reto este Me encantan los... Los truquitos Vamos a intentarlo un par de veces más Y si veo que no lo consigo, pues... Pues nada Pues nada Vamos Pero ¿por qué soy tan tonto, tío? Es que se me olvida saltar Se me olvida saltar, tronco Que parezco recasado Se me olvida saltar Y o no Y se me olvida saltar, tronco Y se me olvida saltar, tronco No sé si es por aquí cuando te veáis, pero mejor. ¡Oh, mierda! ¡Qué tonto! Pasando del dinero. Vamos, taparte y él sube. Perfecto. No tengo sombra, ¿no? No, no tengo sombra. ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sombra! ¡Bien! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, mierda! ¡No voy a llegar! ¡No, tío! ¡Joder! ¡Qué putada! ¡Ah, tío! ¡Casi lo conseguimos! ¡Iba súper arriba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí la virgen! ¡Venga! Último... Último intento. Último intento, tío. ¡Iba súper bien esa, eh! ¡Iba súper, súper, súper bien! ¡Venga, va para arriba! ¡Venga, esta parte es fácil! ¡Saltamos bien! ¡Aquí hace falta tanukis! ¡Vamos los buenos tanukis! ¡Sube para arriba! ¡Saltamos, enganchamos! ¡Coge, salta! ¡Bien! ¡Esperamos a que tire la bala! ¡Perfecto! ¡Así nos da! ¡Genial! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Saltamos por aquí! ¡Corre! ¡Coge! ¡Salta, salta! ¡Bien! 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 ¡Tenemos que haber hecho la moneda antes de coger la sombra! ¡Vaya! ¡Quita! 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 ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡No nos va a hacer unyrido perdone!! ¡Anchyf! ¡Bien! ¡No nos va! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! Venga. Último intento. Y si no, lo dejamos. A lo mejor con algún Power-up... El futuro... Es más fácil. Sí. De hecho seguramente con algún Power-up del futuro... No tuve ganas para ti. Ah, muy bien. Bien, salto. ¡Mierda! Joder, siempre es la última, tío. Cuando un reto es divertido siempre es la última. Venga, bien. Vamos. Bien. Vamos a tirar ya la moneda. Bien. Estamos en Mario 35 otra vez. Mario 35 reference. Hablando de Mario 35 no queda mucha. En otro momento lo intento. En otro momento lo intento. Que... Hablando de Mario 35 pronto se quita, ¿no? Pronto ya no se va a poder usar más. ¿El día 31 puede ser? O estoy yo flipado. Vale. Dicho esto, creo que puedo mejorar algún arma más. Mira que voy a andar este. Qué feliz. Vale, vamos. Puedo mejorar estas dos que no las uso nunca. Pero bueno, yo que sé. Esta para que me dé más vida. Nunca está de más. Nunca está de más, ¿no? Pues ahora. Vale, hemos hecho esta. Pues vamos a por King Knight. Mi señor, estoy a punto para visitar la fortaleza del orgullo... Del orgullo... Hoy veo tú. ¿Y este? Quiento parado. Reiz ha llegado para desfacer todo de entuerto. Mira, él es pobrecillo. Pero... Reiz, ¿qué haces aquí? ¿Y quién si no? Mi tío dice que hay gente malísima por doquier. Si el demonio se alza, Reiz lo espanta. Niñerías, este no es lugar para vos. Partir presto o esparto el rostro. Pues me parece a mí que vas a tocar... Vas a tocar que me partas el rostro. ¡Quiero sacolarse en mi torre! Hola señora, me llamo Reiz. ¿Me ayudaréis a darle una zooteína a estos tipejos? ¡Oh, oh, oh! Habéis buscado aprendiz, Specter Knight. No es nadie, apenas es un niñato. Dejad que parta en paz. Yo mismo le mostraré la salida. ¡Uh! No quieres pegarle. No tendrá algo que ver con tu amigo el escalador, ¿verdad? ¿Nadie, decís? Esto es una pena. Envertámoslo en alguien, ¿de acuerdo? ¡Ah! ¡Le ataca! ¿Qué me estáis haciendo? ¡Duele! ¡Ah! ¡Es un Reiz malvado! ¡De repente es Reiz Asuki! ¡Cuánto poder! Creo que podría acostumbrarme a esto. ¡En guardia, flacucho! ¿Por qué no ponemos mis nuevos poderes a prueba? ¡Qué bueno! ¡Es Reiz chungueras! Vale. No por eso parece más difícil, ¿eh? No porque tenga nuevos poderes parece más difícil. Pero se lo trepa ahí. De hecho... ¡Espera! 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 ¡Hijo de puta! ¿Te acuerdas cuando he dicho que no era más difícil? A lo mejor me está cayendo la puta boca. Por flipao. A lo mejor me está... Me está cayendo la puta boca por flipao. Vamos a ver. Ya está. Bien, 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 bien. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, chaval! ¡Reiz Enji! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué maravilla! ¡Me habéis impresionado, Reiz! Puede que haya sitio para vos en mi orden. Veamos. Es acolito vuestro no está capacitado para guardar el portal. Ocupad su lugar. Así lo haré. ¿Destudió el acolito? No vayáis deprisa. Que sus destinos se decidan. Una mazmorra. Y vos... Dejad de perder el tiempo. Retomad la misión que os encomendé y no volváis a fallarme. ¡Oh! Ahora será el... El Rey Zedji... El que me... El que me da la... El poder. Hombre, el que me lleva a las pantallas. Vale, vale. Bueno. Títere. Decid. ¿A dónde os enviaré ahora? Y puedo no responderle. Qué bueno. Vale, pues... Como ya hemos dicho, vamos a por... La fortaleza del orgullo... No binario. Qué bueno. Qué bueno, tío. Cómo mola el Rey Zedji, tío. No me esperaba. ¡Oh! Es más feliz. Curiosamente, esta... Esta... Esta música me resultó más feliz que la... Que la normal de... De King Knight. De hecho, se está fabricando... Si os fijáis, está como fabricándose, ¿no? O sea, que está como sin terminar... La... La... La pantalla. Claro, esto es el pasado, con lo cual... Tiene sentido que esté como sin terminar la fortaleza. Que bueno. Qué bueno. Mola, tío. Vale, y como... No es lo que pretendía, pero me vale. No es lo que pretendía, pero me vale. De rey de los hechis a portero, que bajo ha caído. Jeje. Vale, ¿puedo ir por aquí? No, no. Vale. Vale... Eh... ¿Y esto? Ah, vale. Puedo atacarlas, vale. Perfecto. Si puedo atacarlas, las puedo utilizar para subir. ¿Me puedo por aquí? Sí. ¿De verdad? ¡Eh! ¡Tonto! 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 ¡No puedo atacar! Voy a jugar a esto. Ahora. Un poquito bien. Un pollo poderío. Vale, pues... Vamos a matarla. ¡Eh! Pensé que iba para abajo. Pensé que iba para abajo. Qué mal. Yo necesito saber. Yo necesito saberlo. Vamos a tomar por culo. Vale. Ah, vale. Mira, con esto puedo... Con esto puedo... saltar. Lo que me he fijado es que en este todavía no hay nada para pescar. Y me he encontrado todavía con el rey chuchanotana, ¿verdad? A lo mejor en este no tiene papel. Me he echado los bichos. Llegué. Me caí. Llegué y me caí. Qué bien. Ta-ta-ra-ta-ra-tam. Pa-pa-pa-pa-pa-ra-ta-ram. Tu-tu-tu-tu-ru-tum. Vale, bien. Vamos a llegar. Llego. Pam-pam. Pam-pam-pam-pam. Llegaste, pero ¿a qué coste? Uuuh. Llegué. Vale. Vale, a ver cómo lo hacemos para llegar a estas cosas. Realmente no tiene tanto peligro, no entro hasta el difícil. Pero no puedo caer. Si me caigo, la guiño. No, ya no llevo allí. ¡No llevo! ¡Ah, mira! No, ya no le he visto la guiño. Yo no entro a mi, si no. No, ya no he visto la guiño. No, ya no he visto la guiño de la guiño. Y bueno, ya está. ¿Está teniendo un poco más alto? No es como mucho más, pero de 10 minutos que se acercan a la gente. No se, no me quede que a nadie lo deje. No me hagas bastante como hay que llenar las de las naves de la piel. ¡No le vas a un poco en la vaca! Y no hay más... ¿Eso es el tejido favorito de John Cena? ¿Eso es el tejido favorito? No entiendo. No lo pillo. Si se malo para quien pilla, lo pez del tío. Pues yo no la pillo. Lo siento, soy imbécil. ¡Puah! ¡Ting, ting, 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 ting! ¿No? ¿No? ¿Eso es el tejido? Pero el tejido de la gente lo dice. Ah, vaya. ¡Joder! Que ya los tenía. No vale, tío. ¡Mir dineros! ¿Tío, ya no me da dinero? Bueno, me da apoyo. No vale. Tío, ya no me da dinero. Bueno, me da apoyo. Al menos, no me da ganas dinero. ¡Hasta la próxima! Pero... pero son distintas. Tomad por culo, hombre. Tomad por culo. Hostia, ya. Que no me tengo que cabrear. Vale, a ver. Si salto, pillo. Así que tenemos una arma... Que no rompe las cosas. Y le hace pillar algo. Vale, vamos a hablar. Pam, 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 pam. Yo ni el dinero no me da felicidad. Todo el mundo sabe que yo ni prefiero los otros para los amigos. Anda, anda, loco. Que pensabas que me ibas a... que me ibas a hacer fallar, pero no. Le he cortado la cabeza. Le he cortado la cabeza, pobrecillo. Pobrecillo, como le he cortado la cabeza, chaval. Eh, p stand below... Y esto es como a... Ah, por aquíuh. Absavedse. Pardem taught fascismos. OH! MI.RDA. ME CAÍ! ME CAÍ managers! Mierda, mierda, me caí Me caí, güey Me caí, güey Pigón, de retraso Madre mía A ver, Joni, con carga Que tampoco puedes dar 27 saltos ¡Woohoo! Ya está, hecho Vale, cogemos aquí el check Y... Mi mente me dice que tengo que ir por aquí ¡Solo! ¡Solo, es el check! ¡A ver, tonto coja de este! ¡Solo, es el check! ¡Solo, es el check! ¡Solo, es el check! Pues ya está, ¿no? Porro, pero de arriba Vale, pues vamos a por el Vamos a por King Knight Oh, mirad Aquí está el perrito faldero, que os ha pedido vuestra ama Buscar sus zapatillas A lo largo y ancho del valle, debe ser para morirse De hecho, tenéis un aspecto de muerte Como ella sospechaba Perdéis el tiempo con vuestro delito de nobleza ¿Qué quiere que haga? ¿Trabajar para ella? ¿Cabar con una pala? ¡Qué vergüenza! Trabajar es de plebellos Aunque no tengo reparos en ensuciarme las manos ¡Atento! Trabajarnos Pero darte una puta paliza, pues sí que Sí que le parece bien ¡Hostia, qué bueno! Es como las batallas de los Koopalings Cuando estás acostumbrado a que serán normales De repente, pues te cambian cosas Es guay Es guay eso ¡Eh! ¿Y estas cartas? ¿Y estas ratas? ¿Por qué hay ratas? ¡Toma! Dios, chaval, le he cortado en dos No lo habéis visto ¡Le he cortado en dos! ¡Puta bestia! ¡Puta bestia, chaval! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Y le he cortado en dos, niño! ¡Ay, la virgen! Vale Vale, vamos a ver ¿Qué armas puedo comprar? No tengo mucho dinero Ahora lo pienso Mi corazón se enfría ¡Ah, qué tiene! Me aguanta estudiar Espejo sombrío Emite un reflejo Que ataca a distancia Vale Pues vamos a hacerlo Vale Cogemos aquí el El bicho este Este es el reflejo Ataca a distancia ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué útil! ¿Y cómo hago eso? ¡Anda! ¡Hostia, qué bueno, niño! ¡Qué bueno, nen! ¡Qué útil! ¡Excelente! Ahí ya quedamos Muy bien Oye, pues mira Me gusta, me gusta Me gusta el rollete Vale, vamos a ver Vamos a mejorar Bueno, tengo para mejorar Una cosa Esta no me vende nada, ¿no? No tengo nada que venderos Pues nada, no me voy a ir a subir Pues si no tiene nada que vender Me no me voy a ir a subir Sí, claro Mira, aquí hay cada vez más bichos Me encanta ¡Ay, mira! El nervioso Es el nervioso Que está aquí atrás ¿Ey, este? ¿Y este tonto? ¡Gall! Espector Estoy trabajando en una técnica nueva Absolutamente mortal Preparaos para El beso De la muerte ¿Qué? Piénsalo bien Antes de que No sé qué ¿Qué? No funciona Creo que voy a entrenar más ¿Qué cojones? Me ha besado Y se muere Y a ver Y a ver ¿Qué inactualiza? Este es el siervo Yorikamea A ver si siervo Servís más pollos Cuánto clamor Me ha besado Y se muere Me ha besado Y se muere Claro El peso de la muerte Tiene sentido Bueno, nada más Esto no hace nada más ¿No? Este sigue igual Tengo para mejorar Un arma No sé cuál mejorar Una de las dos El regreso Se puede coger objetos Pues este Está bien Blanket Blanket al boquerón Espector Vale Vale Pues hemos hecho ya Cuatro fases Cuatro o cinco Cuatro, ¿no? Hemos hecho cuatro Vamos a ver Vamos a ver cuántas Llevamos ya hechas ¿Me suena? Me quiere suena que cuatro Bueno, títere Decida ¿Dónde estás mirar ahora? Sí, cuatro O sea que nos faltan Otras cuatro Vamos más o menos Por la mitad ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.